Hoy le toca el momento a uno de los jugadores más conocidos profesionales del fútbol que han formado parte de varios clubes de esta primera división del fútbol, estamos hablando de Yago Rodríguez Bienvenido Yago, espero que te sintas cómodo a la hora de esta entrevista y que nos vende la oportunidad de conocer un poco más sobre ti y sobre tu tarea como profesional del fútbol, al igual que en tus inicios en este deporte que nosotros Yago es natural de la ciudad de Lugo, nacido el 2 de octubre de 1992 Empezamos hablando sobre tus orígenes en el fútbol. ¿Qué recuerdas de tu tapa inicial en este deporte? En las categorías inferiores del deporte de Lugo, en la que conseguiste ganar, entre otras cosas, la idea de ganar ya fue aquí Hola, muy buenas, pues sí, la verdad que mis inicios en el fútbol sala fueron en el Azcar Lugo de aquellas Primero solo estuve un año porque al siguiente decidí irme a probar al fútbol y a los dos años volví Y como dices, pues fui creciendo poco a poco, conseguí ganar esa liga y ir subiendo paulatinamente a los equipos mayores Y tuve la suerte de debutar y jugar en el equipo en el que me he criado Bueno, tu profesiones que te vienes en el de Pro de Lugo, como bien dices tú, te voy a formar parte de su primer equipo en la temporada 2011-2012 ¿Cómo fue para ti dar el salto al primer equipo, el equipo que te vio ganar, quiere decir, el fútbol sala, el equipo de tu ciudad natal? O sea, ese momento tuvo que ser especial. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fue un momento, como dices, especial, pero fue muy natural porque fue una época que el club vivió grandes cambios Tuvo que apostar por la cantera, especialmente por problemas económicos Entonces, prácticamente el filial formó en muy gran parte el primer equipo De hecho, yo prácticamente no jugaba en ese filial, yo era juvenil Y fue un cambio duro, raro, pero con trabajo, la verdad, poco a poco me fui acomodando en el primer equipo Bien, pero tu etapa en el Pro de Lugo, como bien dices tú, fue un poco extraño al principio Pero tendrás un buen recuerdo de la temporada 2012-2013, donde llegas a la Copa de Galicia Sí, la verdad que, como te digo, poco a poco fui entrando en el equipo Tenía realmente 18, 19 años, seguí siendo un crío, pero poco a poco me fui haciendo un hueco Y un nombre dentro del equipo y estuve muy orgulloso de esa etapa de mi vida Muy bien, posteriormente, sin dejar de lejos tu Lugo Natal, ni tampoco Galicia Te bajaste a María de Lucencia, ¿no? Para jugar en el pescado de Buenurela Allí estuviste dos temporadas ¿Qué te quedan allí? ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, hubo recuerdos buenos y recuerdos malos, pero con lo que mejor me quedo fue ahí con la Copa de España Que además nos clasificamos un partido que teníamos que ganar sí o sí Íbamos a falta de cinco minutos perdiendo 3-1 Y recuerdo eso, la clasificación, luego meternos en semifinales Incluso tener contra las cuerdas a todo un Inter Movistar por un puesto en la final Y yo creo que ese es mi mejor recuerdo allí en Buenurela Después ya fuiste tierra de por medio y te fuiste a Rivera de Navarra y a Peníscola Esa experiencia fuera de Galicia, y ya, profesor, como llamabas, ya siendo desde que te enlazaste en el Rode ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, es un recuerdo un poquito agridulce porque estaba fuera de casa y estaba en alguna circunstancia bien Pero sí que no pude sacar mi mayor potencial por eso del Gallego que le tiró a la tierra Y el Rode tenía mucha morriña de la familia y demás Entonces sí que he estado bastante, pues, digamos, incómodo en esa temporada Por eso al final decidí venir más cerca Ya, bueno, la temporada pasada estabas en un equipo como es uno de los recados del Fútbol Sala Nacional El Segovia Fútbol Sala En la que peleasteis, en esta temporada pasada, peleasteis por la salvación hasta la última jornada Aunque la situación deportiva, y seguro que la persona que no era deseada ¿Tienes algún mensaje para esa ficción segoviana que se ha apoyado y que se han quedado jueces del Fútbol Sala de alto nivel? Sí, claro, que fue una temporada muy, muy, muy complicada Pero hay que sacar cosas positivas La verdad que esa situación unió mucho a los jugadores y a la afición y al cuerpo técnico Y es una pena que, sobre todo por la afición, se haya quedado, como tú bien dices, huérfano de Fútbol Sala Pero era una situación insostenible Nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos Y la verdad que aguantamos lo en el aguantable Muy bien, ahora llega la vuelta a casa, ¿no? Como quien dice, huérfano de San Galicia Huérfano de San Galicia y huérfano de un club familiar Huérfano de su parrudo, Ferroba ¿Cómo fue antes de esta nueva etapa para ti? Bueno, sé que es una oportunidad clave en mi trayectoria Llevo ya muchos años en el Fútbol Sala Pero este puede ser, si no el que más, uno de los años más importantes para mí Después de dos años bastante malos Tengo la oportunidad de, como dices, volver a casa Y volver a demostrar el potencial que tengo Y la verdad es que estoy muy ilusionado de hacer una gran temporada Ya lleváis unos días de pre-temporada Lleváis una carrera de trabajo A doble de entrenamiento, media y tarde Habéis competido ya a nivel gallego con la Copa Galicia Acabamos de venir del torneo de Burela Bonita Ya tenéis compañeros de viaje con los que has compartido momentos ¿Cómo te encuentras con tus compañeros de viaje? Aunque a algunos ya los conoces La verdad que sí Como acabas de decir, ya conozco muchos A Elder jugué con él en Burela Iván en Peñíscola Con muchos también coincidieron en Lugo Entonces sí que ha sido la aclimatación más fácil Porque los conocía de antes Pero desde el primer día me siento muy a gusto aquí Muy agradecido de la oportunidad Y con ganas de devolverla O sea que te sientes cómodo en el vestuario Y con tus compañeros Y ilusionado por la frontera de la temporada Ahora, digo yo, Llamo Tú viniste aquí en repetidas ocasiones como rival Sentiste a la alta vibrar como rival Sentiste los piquidos que iban hacia ti Para que fallara Que tiene depresión del público Es una afición que, bueno, que monta follón Entonces, ahora vas a vestir la camiseta del club Vas a vestir sus colores Van a pitar tu nombre Pero a favor, van a alentarte Y van a animarte en todo momento ¿Qué mensaje lees, Darías, a esta gente Que va a estar en las bancadas Peleando contigo, mano a mano? La verdad que me acuerdo de la primera vez Que viví un partido aquí Que fue con el Aspil Cuando ascendió el Burel, el Parrulo Que el Parrulo estaba, entre comillas, descendido Porque llevaba un punto Estaba muy lejos de la salvación Y me acuerdo que ese partido empatamos Y la afición estaba súper enganchada al equipo Entonces, les pido eso Que vaya bien las cosas, vaya mal Que sigan como ese primer año Que apoyaron hasta el final al equipo Y que este año, entre ellos y nosotros Hagamos un gran tándem Y consigamos el objetivo de la salvación Esto es perro Esto es perro Esto es perro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!